Mi linda, mi linda, vengo a cantarle con el alma, ruego encendido de emoción en mi corazón. Mi linda, linda, por favor, abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Una sorpresa por parte de la Policía Nacional se llevaron algunas madres barranqueñas, quienes fueron las protagonistas por ser un día tan especial. Con serenata y flores se les rindió homenaje a ellas, las dadoras de vida, las incondicionales y las que están prestas a cuidar y dar amor. El día de hoy, que no podemos tener a nuestras madres cercas, estamos acompañando a todas las madres barranqueñas, como la señora que se encuentra aquí presente. Queremos desearle un feliz día de las madres, igual a toda la comunidad barranqueña. Atiendan, por favor, las medidas de seguridad y quédense en casa. Somos uno, somos todos. Emocionadas por el detalle, dieron las gracias por este regalo que les dio el Departamento de Policía del Magdalena Medio, quienes, a pesar de la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa la ciudad, no quisieron que este día pasara desapercibido. Mil gracias. Un detalle hermosísimo. No nos los esperábamos. Que mi Dios me los bendiga. Un abrazo y un besito para todos los que tengan también a su mamita y los que no la tengan, que le le ven una oración al cielo. Hoy están ustedes representando a mis hijos. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Fueron varios los sectores donde las madres barranqueñas tuvieron la oportunidad de recibir este detalle.